Cuatrociénegas es uno de los pueblos mágicos de Coahuila que más asombra a sus visitantes por sus increíbles paisajes. Pero la unicidad de este lugar no solo se encuentra en su naturaleza, también en su comida. La zona norte del país se caracteriza por tener una gastronomía en la que la carne tiene uno de los papeles principales. Para este platillo no solo se necesita un tipo de carne. La discada es una deliciosa combinación de carne de res, de puerco y de algunos embutidos como jamón, salchicha, tocino y chorizo. Toda una bomba. Pero no se preocupen, también lleva algunas verduras como cebolla, jitomates y pimientos. Realmente nada está escrito, así es que puedes agregar la verdura que se te antoje. Podría parecer un alambre cualquiera, pero no lo es. El nombre de esta delicia viene del utensilio sobre el que se prepara, un disco de arado. Así es, originalmente este instrumento pertenece a una herramienta destinada para las tareas agrícolas, para preparar y remover el suelo en la siembra de semillas. La historia del disco en la cocina se remite a mediados del siglo XX en la pampa argentina, en donde los peones propusieron aprovechar los que ya estaban en desuso para asar diversas carnes en sus cacerías. Y vaya que fue una gran idea, pues gracias al material del que está hecho, toma rápidamente temperatura y logra una cocción pareja. Su gran superficie da oportunidad de cocinar una gran cantidad enorme de comida. Y lo mejor, invitar a todos los amigos a disfrutar. Sin duda, el platillo ideal para aquellas reuniones en las que llega más gente de la esperada. Sorprenderás a todos.